Erwin Nick Boyer, el corredor holandés que ayer cumplió años y que hoy ha quedado muy lejos en la clasificación, como es lógico. No fue tampoco un buen día para este hombre, para la Odelino Cubino, que acabó en el puesto 29º, perdió 3 minutos y 24 segundos con respecto a Eric Broking y en la general se ha quedado a algo más de 3 minutos de su compañero de equipo, Jesús Montoya. La Odelino Cubino acusó bastante el Odelino Cubino el mal tiempo. Llegan ya malas etapas para el de Jarano si la climatología se mantiene así. Como tampoco estuvo a la altura de lo deseado por su director, Fabio Parra, luchó el colombiano, pero aún así perdió 3 minutos y 14 segundos. Sobre Eric Broking y en la general se va a quedar a 3 minutos y 17 segundos de Jesús Montoya de cara a la llegada de esas etapas pirenaicas. Tony Rominger, otro hombre que no rayó como de él se esperaba, el vencedor de la Vuelta al País Vasco, un buen especialista en este tipo de etapas, acabó a 2 minutos y 50 segundos de Eric Broking y ha pasado a la duodécima posición en la general a 2 minutos y 38 segundos de Jesús Montoya. Ahí vemos ahora a Stephen Roche, el corredor irlandés, otro buen especialista que durante la primera parte de la etapa ha rodado muy bien, pero que cuando han llegado a esos kilómetros finales con los ropechones antes citados ha perdido bastante tiempo. Acabó a 2.26 de Broking y se sitúa décimo en la general a 2.11 del murciano del Seguro Samaya. Stephen Hodge sí que anduvo mejor de lo esperado. El corredor australiano que dirige Manolo Saiz hizo 2 minutos más que Eric Broking sin ser Hodge un gran especialista en este tipo de pruebas, sin embargo su potencia le ha llevado a ocupar la novena plaza en la clasificación general a 1.54 de Montoya, después de ese tiempo realizado en la línea de meta de 1 hora, 12 minutos y 51 segundos. Continúa dando buenas actuaciones el joven suizo del equipo de la once, Alex Zule. Hay que decir que la once ha metido a tres de sus corredores entre los cinco primeros de la clasificación general y uno de ellos es Alex Zule, que acabó a 1.53 de Broking y que se ha situado a 1 minuto y 29 segundos del líder. El vencedor de la pasada semana catalana ha actuado hoy muy bien, como lo ha hecho su compatriota del equipo Lotus, Thomas Beckmuller, que ha demostrado hoy también adaptarse perfectamente a este tipo de etapa contra Lodge con casi 50 kilómetros y dureza en su recorrido. Beckmuller acabó a 1.33 de Broking. Delgado, ahí está el segoviano, que ha quedado en inmejorable posición al término de la etapa de hoy. Pese a haber sufrido un pinchazo, Perico Delgado acabó en octava posición a 1 minuto y 30 segundos de Eric Broking. Se sitúa en la clasificación general en séptima plaza a 1.41 del líder, pero está por delante prácticamente de todos los hombres que se defienden bien en montaña. Si aceptamos al propio Jesús Montoya, a Raúl Alcalá y a Johan Brunel. Hoy ha estado fenomenal. También Fede Echave, que es otro hombre que se defiende bien en montaña, ha quedado por delante de Perico Delgado. En concreto, se sitúa sexto en la general a 1.33, 8 segundos por delante del segoviano. Hoy Echave acabó a 1.22 de Eric Broking, demostrando una vez más la potencia que tiene el corredor vizcaíno. Mantiene también, al igual que Echave, sus aspiraciones en la clasificación general Raúl Alcalá, el mexicano del PDM, que eligió esas ruedas lenticulares trasera y de radios en la parte delantera para acabar en sexta posición de la etapa a 1.13 de su compañero de equipo Eric Broking y que ha quedado cuarto en la general a 57 segundos de Jesús Montoya y, por tanto, a 44 segundos de Pedro Delgado. Este era el gran favorito para hacerse con el liderato hoy. Melchor Mauri, que lo ha dado todo a lo largo de esos 49 kilómetros, sobre todo en el primero y el segundo tercios de la etapa, hasta el kilómetro 32 estaba marcando tiempos muy próximos a Eric Broking y a Jesús Montoya. Sin embargo, la parte final, difícil, como pueden ustedes ver, estrecha, con continuos toboganes, lo ha hecho perder algo de gas en estos 5 kilómetros finales. Acabó cuarto, quinto, perdón, a 51 segundos de Eric Broking y eso le priva de alcanzar un jersey amarillo que parecía reservado para él. Queda también en muy buena posición. Ya decíamos anteriormente que la once ha metido a tres de sus cinco hombres entre los primeros. Johan Bruynell, que acabó en el mismo tiempo que Melchor Mauri, a 51 segundos de Eric Broking. Ha rodado muy bien también hoy el belga que dirige Menor Osaic. Y Peyo Rizcabestani, con quien se ha cedado la desgracia en el día de hoy. Observen, primero, cambio de bicicleta. Posiblemente previsto justo antes de iniciar la parte más difícil del recorrido, con ese malabarismo que veíamos anteriormente de su mecánico. Peyo Rizcabestani va marcando tiempos muy superiores a los de Melchor Mauri, arriesgó en la parte difícil del recorrido y el resultado fue este. A punto de irse al suelo el corredor de Nostiarra. Sucedía a siete kilómetros de la llegada. Con Oropé se da prácticamente a la vista en el descenso de esa parte difícil. Ya fue muy prudente todo Rizcabestani. Y acabó en el puesto vigésimo primero de la clasificación general, de la clasificación de la tata, a tres minutos y un segundo de Eric Broking, lo que le ha hecho pasar a la octava plaza en la general a 1'50 de Jesús Montoya. Precisamente el murciano ha sido la agradable sorpresa de esta etapa contra el reloj. Ya anduvo muy bien en la pasada París-Niza y hoy ha vuelto a demostrar que se halla en un excepcional momento de forma. Está en estado de gracia Jesús Montoya, que ha sido junto con Eric Broking el único hombre capaz de bajar de una hora y once minutos en el total del recorrido. Hizo Jesús Montoya nueve segundos menos, nueve segundos más, que Eric Broking una hora diez minutos y cincuenta y nueve segundos y por esos cinco segundos anteriormente citados, alcanza por primera vez en su carrera profesional el jersey de líder en la Vuelta Ciclista a España. Sensacional Montoya. Como sensacional ha estado este hombre, Eric Broking, que ha ganado hoy su decimonovena etapa contra el reloj desde que es profesional, cosa que sucede desde 1985. Eric Broking ha terminado con una hora diez minutos y cincuenta segundos a un promedio casi de cuarenta y dos a la hora y ha machacado literalmente a todos sus rivales. Ahí veíamos cómo pasaba Lucho Herrera, concentradísimo Eric Broking, ha rodado muy regular a lo largo de esos casi cincuenta kilómetros de recorrido y ha obtenido el fruto deseado. Broking ha pasado a la vigésimo primera posición de la clasificación general a cuatro minutos y diecinueve segundos del líder de Jesús Montoya. Todavía tiene muy difícil Eric Broking poder tener posibilidades de éxito en esta Vuelta a España. En definitiva, una dura y agradable jornada la que hemos vivido hoy con ese contrarreloj que ya ha marcado las primeras distancias, las primeras referencias y que nos muestra a la once con tres de sus hombres entre los cinco primeros y a Pedro Delgado, atención, porque está por delante o muy cerca de la mayoría de sus rivales. Eric Broking todavía muy lejos en esa clasificación general que encabeza Jesús Montoya que hoy vivía un momento de especial emoción cuando se le imponía ese jersey amarillo que le acredita como líder de la general.